Antes de acudir al banco para pedir una hipoteca, es importante saber si cumplimos unos requisitos básicos para que la entidad considere viable la operación. ¿Quieres saber cuáles son? Te invitamos a que prestes atención al próximo vídeo. Cuanto mejor sea nuestra situación económica, mejores serán las condiciones que conseguiremos para una hipoteca. Para empezar, debemos tener ahorros. Hay que contar con al menos un 30% del valor del inmueble que queremos adquirir, ya que normalmente el banco llega a aportar el 80% del valor de tasación de la vivienda. Pero debemos contar, además, con un 10% extra para los gastos de formalización y compraventa. El banco querrá asegurarse de que somos capaces de pagar la cuota mensual sin ningún tipo de problema. Por eso, lo recomendable sería no dedicar más del 35% de nuestros ingresos a este gasto. Tener un trabajo estable es muy importante y algo que sumará puntos de cara a la entidad, ya que necesita tener la certeza de que vamos a tener unos ingresos fijos que nos permitan hacer frente a la hipoteca, y la mejor forma es teniendo un trabajo indefinido. Esto no significa que no nos concedan la hipoteca si somos autónomos o tenemos otro tipo de situación laboral, pero sí puede resultar más complicado. Tener muchas deudas puede ser un impedimento para que nos concedan un préstamo hipotecario. Estar en una lista de morosos o haber contado con impagos en el pasado tampoco ayudará a que el banco vea con buenos ojos la operación. Lo mejor es tener un historial limpio. Si queremos sumar puntos extra, además, podemos aportar un aval para que el banco tenga la garantía de que, pese a lo que le ocurra al cliente, la cuota mensual de la hipoteca se seguirá pagando. Aunque este requisito no es obligatorio, puede ser recomendable para mejorar las condiciones de nuestra hipoteca. En el próximo vídeo seguiremos explicando los pasos que hay que seguir para firmar una hipoteca y saber cuánto estamos dispuestos a pagar. Si tienes alguna duda puedes dejarnos un comentario en este vídeo o visitar nuestra comunidad de iAhorradores en iAhorro.com. No olvides que además puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de toda la actualidad del mercado hipotecario y suscribirte para no perderte los próximos vídeos.